Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomic. En el video de hoy vamos a hablar de las IDOs. Si usted llega por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y todo el mundo cripto. Y compartir con ustedes un poco la información de valor y el conocimiento que voy adquiriendo con mis propias investigaciones, ensayos, pruebas, errores. Y recuerden que para nada esto debe considerarse como un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o venta. Siempre la invitación es a que ustedes realicen sus propios análisis, sus investigaciones, verificaciones y validaciones y saquen sus propias conclusiones. Y sobre todo que asumen la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios de inversión y sus capitales. Una vez realizadas estas aclaraciones, entremos en materia en el video de hoy. No olviden darle un like si la información les aporta valor y un dislike si no fue así. Y si consideran seguir aprendiendo acerca de este mundo cripto, suscríbase al canal y activen las notificaciones. Entonces denle un like y compártanlo con más personas para que lleguemos a los mil suscriptores lo antes posible. Entonces las IDOs básicamente son como ofertas iniciales o rondas de inversión para proyectos que ya tienen mucho potencial, mucho trabajo. que entran a resolver una necesidad o a cumplir con requerimientos del mercado o del entorno que no han sido atacados o solucionados por otras plataformas o blockchains o redes o servicios. En videos pasados les he hablado acerca de Waves y del exchange de Waves y les había dicho que estaba próximo a grabar un video, estaba esperando un dinero para poderlo colocar aquí en el tema de las IDOs. Entonces recuerden que ustedes pueden entrar acá en la página web de Waves.exchange o si descargan la app y la instalan en su sistema operativo lo pueden hacer como lo estoy haciendo aquí. Entonces las IDOs para resumirlo y entenderlo fácilmente es como cuando usted compra un apartamento sobre planos. lo puede comprar con un precio súper accesible para que cuando el apartamento esté construido y esté listo para la venta se valorice y usted le pueda sacar una fuerte utilidad o una gran utilidad al precio que pagó por el diseño de ese apartamento sobre planos versus el apartamento ya construido y terminado con los acabados y listo para usar. Eso es más o menos la analogía para que usted la entienda fácil de estas IDOs. Dentro de Waves se tienen estas IDOs. Hay varios portales donde se pueden encontrar. Yo realmente he estado usando algunos y mirándolos, pero me doy cuenta que hay unos que son muy complicados, engorrosos, ponen unos montos muy difíciles. Está el BSSPath, está TronPath, está KSSPath, está EthereumPath. Entonces, no me voy a enfocar ahí en esos, voy a hablarles de Waves, porque está presentando un programa llamado Early Beards Program, el cual tiene una fase de preventa. Estamos justo en el deadline porque termina el 3 de noviembre. Estamos a seis días de que se cierre esta fase de inscripción o de pre-AIDO. Y la AIDO empieza a partir del 3 de noviembre hasta el 24. Entonces, durante esta fase nosotros podemos dejar, armar un liquidity pool para ser partícipes de esta fase de AIDO. Y eso es lo que les voy a explicar en el día de hoy. Entonces, recuerden que para poder poner fondos dentro de esta wallet, la recomendación que les hago es que utilicen el siguiente camino. Bueno, compran Waves, ya sea en Binance, en Wobi, en el Exchange, donde ustedes tengan su preferencia. Y se transfieren esas Waves a través de la blockchain o la red de Waves a estas wallet de Waves. También pueden hacerlo, otra forma de hacerlo más eficiente también es, si tienen Tether, mandan ese Tether a KuCoin. Dentro de KuCoin compran USD Neutrino, que es la Stablecoin dentro de la blockchain de Waves. Y se envíen esos neutrinos directo aquí a su wallet o a su exchange de Waves. Esas son las dos vías más recomendables y las más económicas. Recuerden que cuando se hacen movimientos de Ethereum a través de la red de Ethereum, perdón, movimientos de Tether a través de la red o la blockchain de Ethereum, los fees y las comisiones son bastante altas. Entonces, mi sugerencia es que cuando vayan a mover Tether, utilicen la red o la blockchain de Tron, para que ustedes paguen solo un dólar por el movimiento. Pueden mover un millón de dólares por un dólar. Y así es que ahorran estos cobros innecesarios que la red de Ethereum o la blockchain de Ethereum está cobrando exageradamente. Entonces, yo aquí ya hice un proceso de pasarme unas pocas Waves que tenía y estos 906 dólares que están en Tether, que debo moverlos a Neutrino. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Y ya entramos en el menú de Trading y entramos en el menú de Spot. Entonces, aquí lo primero que tengo que hacer es enfrentar Tether contra Neutrino y hacer la conversión. Entonces, voy a vender mi Tether y lo voy a vender aquí al precio del mercado para no demorarme tanto. Vendo los 947 dólares. Aquí me dice que el Fee en Waves es de 0.003 Waves. Y hago... Creo la orden y ya quedó ejecutada. Entonces, ya en este momento, si vemos en mi wallet, ya no tengo Tether, sino tengo USD Neutrino. Entonces, ya con USD Neutrino y Waves, puedo armar un Liquidity Pool, pero para que me quede más eficiente, debo comprar más Waves. Entonces, vuelvo a entrar aquí a Trading, Spot. Recuerden que un Liquidity Pool debe tener una porción de la moneda de la izquierda en relación a la porción de la moneda derecha del par. Entonces, aquí yo tengo Waves contra Neutrino. Voy a comprar unos 300 dólares en Waves. Unos 400 dólares mejor, para no quedarnos cortos. Entonces, precio de compra voy a ponerle este. Y voy a poner aquí 400 dólares. No, 350 dólares. Ya les explico cómo estoy haciendo esta cuenta rápido, pero la idea no es alargar tanto el video con estas cuentas que a veces pueden ser tediosas. Y ustedes se pueden aburrir y nos distraemos de lo importante, que es armar un Liquidity Pool entre Waves y Neutrino. Eso es lo importante y lo que estoy haciendo acá. Entonces, ya aquí quedó creada la Gording. Y está a punto de ejecutarse. Ahí ya no demora. Mientras se termine de ejecutar, entonces voy a mostrarles la información aquí de la IDO. Entonces, WX o WEX es el token IDO que está por lanzarse en esta plataforma. Aquí podemos ver el light paper para entender mejor. Y aquí vemos que un neutrino o USD neutrino es igual a un dólar. Que se puede comprar en el exchange descentralizado QURP, en Wave Exchange, en Swap, FI y en KuCoin. Cuando hacemos el Liquidity Pool de Waves contra Neutrino, nos pagan con WX o con ese token del IDO. Entonces, ya estamos acumulando ya estamos acumulando WX para ir posicionándonos dentro del mercado para que cuando sea el lanzamiento pues ya tengamos. Este es el white paper para que ustedes lo puedan ver. Aquí se explica en qué consiste este protocolo Waves Exchange. Esto está recién salido, miren, 21 de octubre. y así es como hay que coger los proyectos cuando están saliendo y ahí es cuando podemos posicionarnos. Entonces, les voy a dejar en la caja de comentarios el enlace al PDF para que lo puedan leer con calma. Se explica cómo va a ser toda la fase del proceso de IDOs cómo funciona el manejo de la inflación del token las distribuciones y recompensas entre los Liquidity Pools y los usuarios cómo se van a recompensar los Liquidity Pool que se dejan en Staking que es precisamente el proceso que voy a hacer en este momento vamos a hacer ese Staking creando nuestro Liquidity Pool vamos a ver si ya quedó lista la transacción todavía no ha caído listo, ya cayó muy bien y entonces ya venimos aquí al menú de Pools venimos a Pools y vamos a crear este par Waves contra Neutrino esto lo estoy haciendo por primera vez entonces les pido me disculpen si hay algo que no sale tan bien estamos aprendiendo la idea de eso es hacerlo aquí en vivo para que ustedes también se den cuenta de lo que se exponen entonces aquí ya no tenemos que depositar porque ya están los recursos aumentos aumentos si tenemos que depositar aquí nos muestra como este cajón es como el paso a paso te le decimos que utilice el máximo de Waves y nos dice que para ese máximo de Waves usamos 631 neutrinos neutrinos y depositamos no nos alcanza espérenme entonces un segundo yo tomo aquí bien el valor para saber cuánto tengo de cada asset y no estamos improvisando entonces 597 neutrinos y 21.77 90 Waves listo ya con esto nos vamos a Pulse de nuevo entramos acá entonces lo que vamos a hacer es que le decimos depositar y vamos a decirle que tome el total de los neutrinos y ahí ya me cuadro el valor de los Waves no estuve tan mal en la en el cálculo de la proporción realmente nunca lo había hecho pero pues ya había hecho otros liquidity pools y más o menos uno ya sabe que la proporción es de 1 a 4 1 a 5 dependiendo de los pares aquí estuve muy cerca porque me pedía 601 dólares estuve a 4 dólares de la precisión y de esa manera ya tenemos el par consolidado le decimos que lo deposite y haga el staking aquí de una ya nos genera el ID de la transacción aquí ya lo tenemos y entonces aquí ya debería aparecer el stake le decimos que tome el máximo a ok aquí entonces ya nos creó aquí abajo donde ven my transactions transactions 4 de la tarde 9 minutos vemos que hay 20.6 waves y 597.3 neutrinos eso nos da un total de 1194 dólares ok ok entonces aquí ya vemos aquí debería mostrarnos el número total de liquidity pool o sea estos 110.8 waves pero voy a ver por qué no no los está mostrando ah no miento aquí ya nos lo muestra a la derecha miren en my stats aquí está el depósito aquí está liquidity pool amount ya está aquí nos va a mostrar el el APY al cual se está accediendo con este monto de el par que se escogió que fue waves contra neutrino y pues ya aquí cuando empiece a correr el tiempo nos irá mostrando el desempeño de ese liquidity pool diariamente mensualmente y anualmente entonces aquí ya entramos en el early birds reward que es lo que a mí realmente me interesa que es el proceso del IDO si entonces para entender mejor cómo es todo el proceso del IDO yo leí superficialmente les reconozco este early birds program si me faltó ahondar un poco pero por premura de tiempo no no lo revisé completo aquí dentro de la red de medium.com está toda la descripción también les voy a dejar en la caja de comentarios el enlace para que lo puedan consultar completo y puedan resolver todas las dudas que no estoy abarcando acá en el video realmente el video lo hago más para ver la generalidad que ver la particularidad así que pues básicamente WX es un es un programa de uno de los primeros programas de IDOs dentro de la red de Waves que básicamente pues nos va a permitir tener estos tokens WX en una fase temprana como les decía este es un token de gobernanza para poder dar los cambios para las modificaciones para las nuevas incorporaciones entonces esto si es democracia real y verdadera porque los que tengamos tokens WX vamos a poder opinar tomar decisiones y tener voz y voto dentro del manejo de de la de la gobernanza entonces aquí nos muestra que WX este es como el release el calendario de liberación si nos muestra que va a haber un total de mil millones de token Waves perdón yo cierro aquí el telegram mil millones de token WX si la comunidad va a tener 500 millones van a haber 200 millones para DAO Maker que es la 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 plataforma de de interacción para el equipo desarrollador van a haber 150 millones para marketing 100 millones y para los inversores 50 millones entonces al participar en esta IDO nosotros podemos estar dentro de este grupo y acceder a estos 50 millones bueno a una parte ¿no? de esos 50 millones de tokens WX para los que estamos haciendo aquí el Early Birds entonces eso es como lo interesante de ser pionero y de meterse en la IDO aquí está mejor explicado pues todo el proceso yo les dejo el enlace en la caja de comentarios para que lo miren con mayor detalle simplemente lo importante aquí es comprar como les decía la analogía es como comprar un apartamento sobre planos que se va a conseguir a un precio realmente que va a ser único en el mercado entonces aquí esta fase de IDOs termina de pre IDO termina el 3 de noviembre por eso estamos a tiempo si ustedes aquí pueden ver que es un liquidity pool si como se establece como nos convertimos en proveedores de liquidez que es el APY como se calcula que es la recompensa TED APY Total Annual Percentage Yield como depositamos y creamos nuestro liquidity pool que es lo que hemos visto en este video entonces este tutorial está bien detallado para que ustedes lo miren lo pueden ver dentro de la página web waves.exchange o como yo lo estoy haciendo que se lo sugiero que es mucho más seguro descargan la app la instalan en su sistema operativo y desde ahí parametrizan su cuenta con una muy buena seguridad le ponen una contraseña fuerte su autenticación de dos factores si están navegando en internet bajo detrás de una VPN o de un firewall pues eso ya son anillos de seguridad perimetral que le están poniendo alrededor de su cuenta y de su inversión y de esta manera pues van a estar ustedes más tranquilos y seguros aquí nos explican cómo ganar estas recompensas por dejar nuestro staking de gobernanza o sea por hacer parte de este grupo que empezamos a crear la comunidad de gobernanza y cómo dejando en staking o bloqueados nuestros tokens WX pues vamos a recibir también de esos 50 millones que vimos hace un momento aquí en el documento de estos 50 millones de tokens WX que se van a destinar para los inversores pues vamos a tener una parte proporcional al monto que dejemos en nuestra liquidity pool recuerden que aquí en el dashboard del menú de pools podemos ver cómo está nuestro liquidity pool en este momento mi liquidity pool está en 1193 dólares yo en estos días voy a recibir otros dineros de otras inversiones y voy a tratar de aumentar esto a 3000 dólares como mínimo pero quería mostrarles en este video no me quería demorar tanto ni en hacerlo porque pasa el tiempo y el 3 de noviembre ya está en la otra semana o sea ya el lunes es primero de noviembre entonces ya estamos hoy a jueves la idea es poder darles esta información con tiempo para que ustedes puedan primero aprovisionarse crear sus cuentas fondear sus cuentas y tomar ventaja competitiva en este en este momento tan crucial del pre IDO entonces los invito a que miren el programa aquí están las fechas del 20 de octubre al 24 de noviembre se va a hacer todo el proceso pero esta pre IDO termina el 3 de noviembre entonces los invito a que tomen ventaja de este momento y esta información recuerden que en este canal mi intención y mi propósito es siempre compartirles información de valor con la que ustedes puedan tomar ventaja y sacarle un provecho económico a esa información de valor así es de que pues bienvenidos y invitados cordialmente a que se registren también les voy a dejar en el enlace de comentarios el enlace referido los invito a que utilicen ese enlace referido para apoyar el canal es como su forma de compensar o agradecer o corresponder al al compartirles esta información entonces nada eso es todo por este video quería mostrarles esta gran oportunidad todo lo que son las lounge pad nos van a permitir comprar proyectos o tokens mejor de proyectos que están en fase de capitalización las los lounge pad como su nombre lo dice o su traducción en inglés lo dice son son espacios donde se obtiene una liquidez que es provista por los inversores tempranos o los inversores iniciales para que un proyecto tenga la liquidez necesaria para salir al mercado y desarrollarse son como algo así como un crowdfunding para que el proyecto pueda tener el músculo financiero para poder ver la luz y salir a producción entonces por eso es tan importante sumarnos a estas iniciativas porque les voy a decir la información que se convierte en el santo grial con las IDOs podemos ganar mucho más dinero que con el staking que con el trading que con el arbitraje etcétera etcétera pero también podemos perderlo eso hay que decirlo si un IDO no le va bien no vamos a ganar dinero lo vamos a perder por eso hay que escoger muy bien los proyectos en los cuales invertimos pero lo interesante de un IDO es que esa inversión se puede multiplicar por 10X por 3X por 20X por 100X yo he participado en un par de proyectos que multiplicaron la inversión y les invertí muy poco la verdad 100 dólares y se multiplicaron por 300X entonces bien vale la pena el riesgo porque el porcentaje de utilidad puede ser bastante grande y recuerden que para que esto lo hace para todo el mundo si un un gran porcentaje de rentabilidad también significa o es directamente proporcional a un gran porcentaje o nivel de riesgo entonces recomendación nunca se permitan invertir un dinero que no puedan permitirse perder entonces ese es mi gran consejo en este tipo de inversiones usted no debería colocar o mi sugerencia es no coloque el valor o el monto del valor del arriendo del siguiente mes o un dinero que usted tiene que utilizar en un mes o en 15 días porque por ley de morfi usted siempre va a perder créanme se los digo basado en mi propia experiencia uno aquí para que la inversión salga bien debe invertir un dinero que usted no necesite en 6 meses en un año es un dinero que usted lo pueda dejar ahí como cultivar esto se los comparto que es como una analogía cuando usted compra un lote en un lugar bien estratégico pero que se va a desarrollar en 5 años algo así es como esta analogía para que usted lo entienda un IDO es un proyecto que todavía no está listo pero que necesita una ronda de inversionistas para tener músculo y poder salir y ver la luz y salir a producción entonces piensen en esta inversión de las IDOs como una inversión a mediano y largo plazo no es algo para recoger en una semana ni en un mes tengaslo presente y es importante que manejen esta información entonces nada esto es todo por este video espero que la información les llegue en un momento oportuno recuerden que el pre IDO termina el 3 de noviembre entonces estamos ya posicionándonos para estar ahí dentro de esta oportunidad que dense en 6 días 13 horas 8 minutos y 51 segundos a todos ustedes muchas gracias por su atención y espero verlos en la próxima entrega de este su canal Cryptonomy un feliz día para todos y éxitos con sus portafolios ous ou and and Gracias por ver el video.